Si los grites le suenan lo que van a lanzar Si tu madre no quiere, ¿qué dirá? 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 La fuente del veneno da forma que la real La fuente del veneno yo me quiero declarar De una chiquilla te quiero que no la puedo olvidar Por no dejar de sentarme yo me senté en una piedra Por no dejar de sentarme la piedra del veneno pobre Se rompió por no aguantarme Ay, qué pena del hombre que soy Que de prima Juana era Que yo tenía un bastoncillo Que de prima Juana era Se lo pedí un domiquillo Que bajo de la boca será 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 Para andar entre los pinos Te conloco con dos campelos que no te hay tan continuo se vio después zapatero te vas a perder el camino arrímate, ay, ya, ya que yo no puedo vivir sin ti vivir sin ti, ay, no puedo ay, ya, 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 ya Flavenko, Marije Čarová, dík, díky moc